Una juez federal de Sonora ordena la libertad de Luis Cárdenas Palomino en el proceso que enfrenta por tráfico de armas por el operativo Rápido y Furioso, al resolver que la Fiscalía General de la República no ofreció evidencia en contra del excoordinador de inteligencia de la Policía Federal. Javier Milei enfrenta la primera huelga general contra sus reformas económicas y laborales que limitan el poder de los gremios y las políticas de recorte del gasto público. En la movilización también participan organizaciones sociales y partidos políticos opositores al gobierno del mandatario argentino. Todo listo para el arranque del México Open Advidanta, que se celebrará del 22 al 25 de febrero en el campo de Golf Vallarta, con el campeón estadounidense Tony Hinau y los mexicanos Raúl Péreda y Santiago de la Fuente como principales atractivos de la competencia. Eric Clapton regresa a la Ciudad de México después de 23 años de pisar por primera vez el territorio mexicano. El cantautor de 78 años confirma su presentación en el Foro Sol el próximo 3 de octubre. Los boletos estarán a la venta a partir del 31 de enero.